20-07-10 El del toque maestro Vino el TM Tirando flops agresivos Apártense No me menten No me gustan los conflictos No se me pasen de listo Que en esto yo estoy invicto Por el RKO Por el RKO A lo falso soy arisco De lejito los distingo No quieren despertar El lado animal La ira de un ex conmigo Te quieren ver bien En esta vida pero no mejor que ellos Te desean la mala Tus palabras a mi me rebalan No me gustan los conflictos Pero si me buscan estoy listo Al toro con los cuernos Y a tu nena la desvisto Rafeándome los como los entierro vivo Salen por al rojo vivo Lo tengo de hijo Sexo con exorcismo Le viola la pita La nena no me hable Dejen el cinismo Salsas amistades Salsas religiones Cero fanatismo Conmigo no pueden Nunca pudieron con su egoísmo En el género Somos el terrorismo Ustedes despertaron mi histeria Yo soy el disco duro De tu Windows Media Ustedes son cuadernos Yo soy la enciclopedia Están atrasados Como la Xperia Como la Xperia No me gustan los conflictos No se me pasen de lista Que en esto yo estoy invicto Por el RKO Por el RKO Te quieren ver bien En esta vida Pero no mejor que ellos Te desean la mala Tus palabras a mi me resbalan A mi me resbalan Me subo al ring Y no tengo rating Lo vengo noqueando En la lona Flow al mighty Le meto al crush Y se queda en parking Estos raperitos Yo los pongo a bailar twerking Me gusta escuchar al motor En la pista Quemando neumáticos Soltando lo que veo Estándar Que le meto en automático Reversa Me pongo a rapear Y pa' mi lo más práctico Aceite quemado Overwork Yo soy mecánico By Power Con flow de By Tower DM es tu padre Pa' los detestables Son flower Tengo una zigzawa Pa' los desechables Yo no creo en nadie Estos raperos de Flashback Cántalmente en el playback Pasan disparando el fall En el Instagram Ustedes son soldados Pero de Payball Realmente No me gustan los conflictos No se me pasen de listo Que en esto yo te invito Por el recabo Por el recabo Santana Records Mete 0710 Raperitos de Cristal Conmigo no pueden Mente Negros de Cristal Conmigo no pueden